Los trabajos artesanales siempre han tomado un carácter muy especial, porque son como un sello personalizado. Y en esta Expoferia de Mercauaz 2019 hay un sello especial y son unos sombreros hermosos, carteras trabajadas a mano por una señora de las Matas de Falfán. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Párese un poquito. Venga, acompáñenme aquí. Dígame su nombre completo. Prezi de Lebrón Quevedo. ¿De las Matas de Falfán? De las Matas de Falfán. Cuénteme, ¿cómo a usted le surgió la idea de preparar estos macuticos tan bonitos? Miren qué cosa más linda. ¿Una cartera? Bueno, la idea me llegó porque veo sobres. ¿Verdad? Esto es un tipo de sobre. Pero los veía de tela, no de este tipo de material. Este tejido se llama empleita y es realizado en fibra vegetal y le agregó balón haciéndole decoraciones con pintura acrílica. ¿Esas pinturas las usted? Esas pinturas son realizadas por mí. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué precio tiene aproximadamente en esta Expoferia? En Feria, este tiene un precio de 500 pesos. ¿Y los sombreros tan bellos y hermosos que tenemos aquí disponibles? Los sombreros tenemos de diferentes precios. Tenemos para niños a 300 pesos. Los de adultos, que son los más grandes, están a 600, precio de feria. Y tenemos también a 400 pesos los de fibra vegetal, que son los que están allá abajo, están a 500 pesos. Veo también cintillos y trabajos artesanales, manuales, con pedrería. Sí, tenemos diademas bordadas con cristales y perlas. También tenemos diademas confesionadas en diferentes tipos de textiles. ¿Cómo se llama su empresa? Arte, Moda y Más. ¿Cómo la podemos seguir en las redes sociales? En las redes sociales, en Facebook, estoy como Arte Moda y Más, también como Artemodaymás.rd y como Preside29 en Instagram. A mí me gustaría saber, ¿usted se dedica solamente a esto o tiene otro tipo de actividad? Tengo otro tipo de actividades. Soy facilitadora para el Infotep. Imparto pintura artesanal y decorativa, pintura en acrílicos, pintura sobre tela. Ay, pero a mí me gustaría tenerla en San Juan. Usted, usted, usted es sanjuanera, pero... Es un placer estar aquí en San Juan, impartiendo también mis clases. ¿Qué tiempo usted tiene trabajando esta línea de arte? Trabajando esta línea, tengo más o menos como 12 años, porque mi profesión es diseño de moda. Antes me dedicaba a la confección de prendas de vestir, femeninas y de niñas, pero luego fui cambiando el negocio y ahora estoy en lo que es pintura artesanal y algo más manual. Tiene más salida. Sí, tiene mucho más salida. ¿Y qué le motivó participar en esta expoferia? Bueno, me motivó dar a conocer mi trabajo y que las personas vean que con nuestros trabajos manuales podemos lograr tener incentivos económicos. Perfecto, pues muchas gracias. Muy encantada. Ya yo me llevé mi sombrerito para mi muchachito, Luis Manuel, así que... Y el mío va también. Sigan con nosotros en esta expoferia 2019, Mercauaz, San Juan. Esto es Laura en Sociedad. Gracias.